Música Espera un momento Plar, ¿qué pasa cuando usas el cataclismo en una persona? Bueno, no por nada le pusieron la peste negra Pero, ¿por qué le di galletas? Descuida, es una mentira de Plar Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!